Es algo apasionante, por eso es la pasión por los caballos. Lo que buscamos en todo momento es la convivencia familiar. Esto se remota a tiempos en cuando comenzó la conquista, cuando los caballos eran una necesidad. Es una toma sensacional amigos, estamos disfrutando una cabalgata que se hace año con año aquí de Vega de la Torre. Ahí están amigos, desde Tecolutla. Ahí está la raza, estamos aquí a la orilla de la playa amigos. Del Estado de México, como ven, gente de todos lados. Así que lo que estábamos haciendo es retomar esas raíces para que ese gusto se vuelva una necesidad de transportarse de un lado a otro y disfrutar los tres horas cabalgatas. El Estado de México, como ven, gente de todos lados.